En Taradona Ejecutores, soy Traxium y Seth. Bienvenidos una vez más al canal y a la serie de Juego de Tronos con el Rey Aegon Targaryen, con los Targaryen. Mirad que bonito se ve el tridente desde aquí, eh. Como mola. Bueno, en el capítulo anterior fundamos el Trono de Hierro y ya tenemos por fin el desembarco del Rey, King's Landing, en el que parece que se está construyendo algo por ahí, ¿no? Una ciudad, tal vez. No, no. No, no. No sé, en algún sitio se está construyendo algo porque si no, no estaría este icono de construcción aquí. O igual no es un icono de construcción y sin más un molino trabajando. No, no. Obviamente es una grúa y algo se está construyendo. Quiero ver si tenemos repúblicas por aquí. ¿Vale que está Mir por aquí? Tarth y Pentos tienen unos puestos aquí en Sotogris. Vale, he pensado que en este capítulo irá por las tierras de las tormentas, pero están bastante divididas. Así que vamos a ir a por el dominio y asediar un poco a ver si pagamos esas deudas. Vamos a intentar hacerlo de forma más o menos democrática. Ah, no, no podemos. ¿Por qué no podemos declarar la guerra? Porque ya hemos fundado las... ya hemos terminado las conquistas. Ah, ¿será eso y lo he liado? Es bastante probable. Tal vez porque no tenemos dinero. Hombre, este hombre es ciego. Pues parece que no podemos declarar... ...por ahora. Un bebé hijo ha nacido. Un título de guardián no tiene dueño. Vamos a elegir uno del norte. Vamos a elegir entre el rey y el occidente. Un soldado adecuado. Y... Otra vez el de punta aguda. No me toques los huevos. No quiero nombrar todos... ...el mismo... O sea, no quiero nombrar guardián al mismo tipo. Tal vez debería haber terminado las conquistas antes de darle ese evento, pero tampoco tiene mucho sentido. Igual tenemos que esperar a que nos vuelva a salir el evento aquel. Vamos a darle a este. Venga. Harren el neor se ha convertido en guardián en este. Igual tenemos que esperar eso a que nos salga el evento otra vez o esperar unos años. Sin más. Ya tenemos una hija por fin, pero me gustaría tener un hijo. Abominación e incesto. Opinión de base del templo, menos 50. Entonces deberíamos casarlos con alguien y convierte a Harren el negro otra vez. En fin. Nos podemos casar con nuestra hija. Esta es de coña. Esta es de coña. Nos podemos casar con nuestra hija. Deberíamos poner a nuestro consejero del templo, barro de las tormentas. Para convertir, ¿no? Porque creo que en general el territorio no es muy afable a nuestra religión. Y aquí el tema de religión, ¿dónde está? Vale. ¿Dónde está aquí, no? Religión. Claro, es que no veo la cruz típica. Vale. Entonces vemos que no hay mucho convertido. Pues vamos a ponerlo en Desembarco del Rey de Aumento. Tal vez deberíamos... Mostrar propietarios de esperas de Acero, a ver. O que se va, oh. Que se va, tío. A ver, señor Nisos. Vigilancia y los robar cuarto vigilancia también. Pues que guay. Vale. Pues yo creo que deberíamos coronarnos. Nos pagan 45 por liberar esta moza. Pues venga. No es que nos falte... No es que vayamos sobrados de dinero, así que... Vamos a nombrar al... Dios. Comandante de los capas doradas. Capas doradas son... Es la guardia blanca. Creo. Maestro de barcos. La guardia de mon de mercadilla. Justicia del Rey. Guardián del Este, Guardián del Oeste. A esto lo puedo cambiar a mi placer. Menos mal. Vale. Pues vamos a poner... ¿Tenemos algún eunuco? No tenemos eunuco. Es what the fuck. No podemos reclutar maestres de la ciudad aquella de los maestres. Eso sería cebado. A ver. Nadie es regente del trono de hierro y esta es mi madre, así que... Venga, ¿por qué no? Y nos falta comandante del trono de hierro y de las capas doradas. A ver. Aquí, comandante de las capas doradas. Pues... Este hombre mismamente. Y comandantes, pues nos faltan un montón. Vamos a marcar a todos estos. Así pueden dirigir tropas. Este hombre nos quiere mucho, ¿no? Mi vasello, el Lord, ariana de búsqueda real. Has editado esto. Normalmente cuando te pones evento es porque lo hacen con razón. O sea, porque ese título les debería servir a ellos. Así que... Sin problema. El de opción de nos quiere mucho. Venga, vamos a ir colocando todo esto. Venga, a ti también, para que veas que te quiero. Justicia del rey, no hay nadie que rasgo le pide. Que no sea gobernante, pero... Debería haber alguien, ¿no? Copero del rey. Venga, tú mismo. Limosnero mayor, esta señorita. Maestro de la caza, este señor. Maestro de cuadras, a ti mismo. Al de Mercadiva. Cuidado de cisnes, pues a este mismo. Ufón de la corte, a este mismo. Creo que este cargo es... Negativo. No tenemos enanos, tío. What the fuck. Le pagamos por un servicio. Pues venga. Yo necesitamos dinero, ¿eh? A ver. ¿Cómo podemos conseguir dinero? Obviamente, pues... Mostrar enemistades de sangre. ¿Cómo va esto? Te muestra todas las del mundo. Ninguna casa tiene enemistad de sangre por los Targaryen. Y los Forrester y los Whitehill estén enemistados. Eso es del juego aquel, ¿no? De... De Telltale Games, que hicieron uno de Juego de Tronos. Que ya son los Forrester. Creo que estaban en el norte. Y se llevaban mal con los Whitehill. Y luego unos apoyaban a Joffrey y tal. Y otros eran... Los protagonistas, los Forrester, eran partidarios de... Los Señores de Invernalium. Ahora en el negro se revela. Pues... Vale. Bueno, es una rebelión bastante grande, ¿no? A ver. Vamos a juntar todas las tropas aquí. Creo que esto los podemos derrotar sin problemas, de todos modos. Honrarán su bebé. Vale. No sé quién ya nos justicieron. Hay un montón de cargos. Consejero de los Edictos. Este puede hacer reclamaciones. Pero... Me preocupa un poco haber perdido las reclamaciones, ¿eh? Porque podríamos declarar directamente... Las guerras. Aquí tenemos 14.000 hombres. Creo que no nos van a hacer falta, así que... Bueno. Bueno, quedan yendo allí. Así creo que no nos harán falta, pero yo que sé. Porque, claro. Con tanta gente levantada perdemos dinero. Lo que vamos a hacer va a ser intentar así darlo todo. Ojo que nos han pillado ahí. ¿Te puedes retirar? Campeón. Creo que no. Nos atacan. Están un poco borrachitos, ¿no? Lo que pienso es que podríamos un poco aseviar todo. Hombre, se han revelado estos del norte también. ¿No? Pues pagarán. ¿Quién fue capturado en combate? No sé por qué se pegan ahí, pero bueno. Ah, que nos han atacado aquí. Ok. A ver. Exactamente. ¿Qué es enemigo? Por aquí nada. Ah, los de poniente también están en el ajo. O sea, occidente, quiero decir. Y el valle, creo. Vale. Pues... Pero el líder es Harren, el negro. Y esto es una provincia de mierda, creo. Es esto, en serio. Sí, ¿no? En teoría. Señor de Montahorca. En fin. No sé si es Harren, el negro, eh. Podemos mandar estos aquí a occidente mismo. Ahí ganamos sin problemas. O intentar sacar dinero de... De los fuertes. O sea, de los... Ojo. ¿No puedo sacar el dragón? Sí. Perdemos bastantes hombres en estas partes. Vale. Podemos asediar aquí. Quiero decir, vamos muy sobrados de hombres. Efectivamente. Y 100% ya. En fin, bastante absurdo esto. Os hemos reventado la cara, tío. No entendéis. Y ahora estáis un poco en la mierda. ¿Qué tenemos? ¿Un montón de prisioneros ahora? No, muy pocos. Harren, tío. Me gustaría cortarte la cabeza. A tomar por culo. Hemos decretado que Harren sea ejecutado por sus crímenes. Podría ser comida para nuestros dragones. Dejamos que lo devuelven los dragones. O es una forma muy cruel de morir. Vamos a dejar que lo devuelven los dragones. La guerra ha sido ganada. Los ejércitos rebeldes han sido aplastados por nuestros loyalistas, ¿no? Por la gente fiel. El señor Relor Baremont, uno de los traidores, ha sido traído ante ti para escuchar su juicio. Deja que se arrodille. Perderá punta aguda. Vale, nos llevamos bastante mal con él. Venga. Que pierda todas sus tierras. Y este igual. Este nos llevaremos mal con él, sí. Vale, hemos usurpado bastantes territorios. Guerra de Occidente, Independencia, Rey Aegon el Fuerte. Vamos a dejar que pierda el valle también. Un rara en su deber. Un rara en su deber. Ok. Estamos en guerra con... Los de Occidente ahora mismo, ¿vale? Podemos fundar el Ronseñor de la Punta de Zarpa Rota. Esto es nuestro. Deberíamos. Pero no podemos porque estamos en guerra, supongo. Vale. Vamos a levantar las tropas. Y vamos a acabar con los pérfidos Lannister, que están como siempre andando por culo. Y usurpamos el Reino del Norte. Excelente. Vale. Y esto se lo concederemos a alguien tal. Me gustaría meter a... A Targaryen en estos tronos. Tu consejero adicto, señor Aereon, se ofrece a revisar tus recién adquiridos títulos. No, pero estoy bien. Quiero organizarlo yo. Así que déjame en paz, por favor. Lo que añadimos dinero sería glorioso, pero no es el caso. ¿Quién dirige aquí? Estamos con Aegon. Pues vamos a por ellos. Mientras traemos a todas las tropas. Que no quiero, coño, dejarme en paz. Que quiero organizarlo yo, tío. Y... ¿Dónde hay barcos? No hay barcos. Están aquí. Tararán. Un Piaz por Prestigio. Piaz por Prestigio. Venga, vamos a ser piadosos. Que de Prestigio vamos ya muy bien. Vamos aquí en Islandin. Y los ríos son bastante leales. Y los de las Islas del Hierro igual. Los guardias se arrestan a Jotos Maleri hasta su celda y lo echan delante de vuestra avenida por justicia. Dice, por derecho de nacimiento y sangre, le mando un juicio por combate. Yo mismo me encargaré de esto. Venga, vamos a ser los putos amos. El público, bueno, la corte, mira en tensión como tú y ser diodos. Os enfrentáis uno a otro en la prueba. Lo escaneas. Bueno, lo analizas, ¿no? Buscando una señal de debilidad. Y un punto débil que puedas explotar. Mi fe en los dragones me da fuerza. Los dioses me guiarán. Y mi voluntad es fuerte y los dioses me protegerán. Vamos a darle a los dioses. Bueno, en teoría son todas las opciones iguales. He dicho dragones, pero eran todos dioses. Y atacas fuego y sangre. Y les derrotamos. Os asesinaron a volar Murguris. No entiendo por qué pierdes relación con otros. Siendo que él ha sido el que se ha enfrentado a ti. No es tu culpa. ¿Sabes? O sea, es el que viene demandando alguna clase de justicia por ti. Vayan asidado, invadeado. Que no, que me dejes en paz, coño. Que lo organizaré yo, de verdad. Pero déjame terminar la guerra. ¿Nos dan 10 de oro por lo ibarra este venticato? Pues no, porque nos llevamos muy mal con él. Vamos a juntarlos aquí. Vamos a cortar cabezas Lannister. Y ahora, nos pasaremos a todos por la piqueta. O le daremos de comer a nuestros dragones. Relaciones. Súper majo. Es muy buena persona este dragón. Es muy buen dragón. Muy buena persona, digo. Está en su derecho. Busquemos un combate. Es que tiene 4 de militar. ¿Cómo quiere hacer esto, tío? Ataca. Juego y sangre. Y la volví a palmar. Es que sois retrasados. Es que tengo... Por favor. Tengo 37 de marcial. Que es que no va a tener nadie más que yo, tío. Soy como la puta montaña. En Juego de Tronos. A ver, 22 de mayo. Pues vamos para allá. No te preocupes. Oh, ¿que no quieres venir? Bueno, pues vamos nosotros. En fin. Es que son más tontos, tío. Mira. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Peta de culo. Ya está. Ya está. No te preocupes. Y por cierto, esta guerra. A que se intente independizar este pago. En fin. Aquí igual es que utilizamos al dragón para no perder demasiadas tropas. Ahí está. Esperamos al dragón. Dracarys. Y ha muerto. Ha muerto el líder, ¿no? Lannister. Loren. Ha muerto en la batalla contra el rey Aegon del Trono de Hierro el 20 de junio del 8005. A la edad de 40 años. Te hemos humillado, campeón. Vale. Rija, nacido de Alistana Yeri. Pero no es valiria, ¿no? No, sí que son valirios, pero no son de este tipo de gente. No son de mi dinastía. Le damos paz a este hombre, venga. Y este tío que le pasa, está en la cárcel. Destarrar o enviar al muro, hombre. Hombre, le enviamos al muro, ¿eh? Le damos un huele, dragón. Uch. No, no, vamos a hacerlo. Era solo que acabo de ver la... Estoy me ha dado... O sea, acabo de ver la opción y me he dicho, me mola. Vamos a intentar enviarlo al muro. A ver qué pasa. Ha secretado que Osney Stoke Ward sea desposito de todo el rango y títulos. Si era la guardia de la noche una mejor alternativa. Ni si era la guardia de la noche. Sería visto como un acto honorable. Es más útil en el muro. Venga. Le pagamos el viaje, eso sí, ¿eh? Así que bajo. Y ahora se ha quedado aquí su hija. Ahora que le quedemos un poquito mejor. Exilio a mi... A mi Kain. Exilio a mi familia, ¿no? A bien de mi familia. A bien de los míos. Que se pudra, tío. Joder, es que en general nos llevamos bastante mal con ellos. Y este es un comandante. Y aquí está toda la guardia de la noche. Entonces, en teoría aquí... Debería estar... El que acabamos de mandar. ¿Y por qué nos llevamos mal con ellos? Si le debería dar igual a un miembro de la guardia de la noche todo lo que hagamos, ¿no? Excelente. Que te unas a nosotros. Me encanta. Me llena de alegría. Bueno, estamos aquí. Una pequeña paliza. Y marchamos hacia Roca Casterly. Vaya reventada de traseros que damos, ¿eh? En teoría todo esto es nuestro ahora, ¿no? No. Vale, nos encargamos. Ataca. Se rinde. Esto no había salido antes. Lo acepto que la vergüenza te sigue hasta el hecho de tu muerte. Pero... ¿Por qué muere? Si le perdonamos. Venga. Has ganado, pero en teoría no debería morir, ¿no? Ejecutarle. Lo enviamos al muro que se fuera en prisión. Lo enviamos al muro, venga. Vamos a meter gente en la guardia de la noche. Y estará su esposo. Vamos a secuestrarla. Es que quiero ver algún secuestro, tío. No, pero esta no va a salir, ¿verdad? No, no va a salir. Intentar secuestrar a alguien gordo. No gordo físicamente, sino un pez gordo, me explico. Ojo, aquí hay 11.000 hombres. Vamos a enfrentarnos con él y sacaremos al dragoncito. Deberíamos aserir a tierras, ¿no? Para recuperar dinero de algún modo. Es que si aceptasen el levantamiento, o sea, ser rescatados. En fin, vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.